Son las personas que están contigo en las buenas y en las malas. Siempre molestamos entre todos nosotros, que es la casa de los locos. Empezando por mi papá, que es un personaje, que sea él, es como esa persona que siempre te va a decir la verdad. No importa cómo venga, le decimos que él es sin filtro, literalmente. Él te va a decir la verdad tal cual es. Pero es bueno, ¿no? Porque tienes una persona que es realmente sincera contigo, que a veces duele un poquito lo que te puede decir, pero es esa persona que nunca te va a mentir. Mi mamá realmente es la que está en todo. Ella de verdad, yo pienso en mi mamá y pienso en un pulpito que está metida en todos lados. Se levanta, viene conmigo al gimnasio, sale, va a todos los restaurantes, nos ayuda, nos apoya cada uno en los detallitos, en las cosas que hace falta. O sea, regresa, está pendiente de todas las cosas de la casa, lleva a mi hermanito chiquito, a todas las cosas que tiene. Después en la noche sea lista, sale con mi papá como esposo. O sea, es impresionante, es camaleónica. De verdad que mi mamá es el alma de la casa. Mi hermana mayor, Mark, es... Ay, Dios mío, él es un show. Yo lo adoro porque es una persona auténtica. Realmente, si hay algo que yo pudiera seleccionar de su personalidad, es que es una persona que realmente vive la vida a plenitud, vive la vida como él quiere. Y es una persona que yo realmente admiro porque él siempre lo que se propone lo hace y lo hace con su sabor, a su manera. Es un amigo que siempre va a estar ahí para ti. Mi hermanita Niki, sí, todavía le sigo diciendo a mi hermanita y tiene 21 años. Pero bueno, ella siempre va a ser como mi hermanita menor y realmente es mi compañera y mi amiga por excelencia. A pesar de que también es la niña ecológica de la casa. O sea, literalmente, como compartimos cuartos, me estoy lavando los dientes o quitando el maquillaje y me apaga el agua. Es la que, tú sabes, te obliga a llevar esas bolsitas al súper. Realmente que, aparte de que también es la abogada y la que defiende, nos defendía a todos contra nuestros papás. O sea, podíamos estar mi hermano y yo mucho más grandes y ella es la que venía a defendernos porque ella es la abogada. Realmente que Nicole es un personaje dentro de la familia y es la que da como esa energía porque es una niña que tiene mucho ímpetu y como mucha energía. Y para cerrar con crochet de oro, la familia de los locos. Por supuesto, la ñapita, que es Patrick, mi hermanito más chiquito. Él es, wow, él es la alegría de la casa. Siempre que llegamos a la casa de él, tiene algún cuento, tiene alguna anécdota, tiene un chiste, tiene una cosa. O sea, es una personalidad que llena el lugar realmente. Y él es, me puede. Yo siempre digo que él me puede y es mi consentido porque no hay nada que él me pueda pedir que yo le pueda decir que no. Es la verdad, tengo que aceptarlo. Y realmente que ahora yo pienso en el Miss Universo. Este 19 de diciembre en Las Vegas y toda esta familia virtual, o sea, haber logrado conseguir 3.000 seguidores en Facebook en un mes, gracias se queda corto porque desde ya estoy sintiendo esa energía, esa buena vibra que voy a necesitar este 19 de diciembre en el Miss Universo. Gracias. 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 Gracias.